Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Pues en atención precisamente a esta etapa del proceso de vacunación para el personal educativo, iniciamos precisamente con algunas etapas previas a lo que es la vacunación, que es la asignación y el equipamiento de centro de vacunación, que ya se está precisamente idealizando, así como una reunión preparatoria con gobernadores, que es el día de hoy a las once y media de la mañana y junto con ello la integración por equipos del personal responsable de vacunación, que va precisamente relacionado con el sector salud y la entrega de vacunas que se reciben a partir del domingo y estaremos precisamente un representante de cada área de subsecretario de educación en esa entrega y la distribución de vacunas. El proceso de vacunación ya es el día del 20 al 27 de abril, va a variar un poquito de acuerdo al número de maestros que se han vacunado, o sea, en algunos sí vamos a ocupar ocho días, en otros vamos a ocupar quizás cuatro días, dependiendo del número de docentes y de personal. ¿Quiénes van a participar en estos centros de vacunación? Pues van a ser dos tipos de centros de vacunación, los que son los macrocentros, en donde van a estar reunidas diferentes regiones o diferentes zonas escolares en una sola área, así como las instalaciones de salud, en donde pueden ser de menor número de maestros que van a estar participando o que van a vacunarse en esas instalaciones. Con el apoyo del IMSS, de Marina, del Issste, de Brigada Correcaminos, de Sedena, Salud, Educación y ahí una disculpa, nos faltó anotar a Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también van a participar ellos, ellos están en otra etapa. Sin perder de vista que también es un trabajo colaborativo y es un trabajo de equipo, en donde no perdemos de vista también la participación de los sindicatos de maestros, que también vamos a tener una reunión, así como la participación de nuestros padres de familia a través de los comités escolares y por lo tanto también de nuestras autoridades, tanto federal, estatal y municipal. La logística en estos cinco estados son lo siguiente, está Chiapas, Coahuila, Nayarita, Tamaulipas y Veracruz. Ahí tenemos el número de maestros de educación básica, de educación media superior y de educación superior, en donde nos dan un total precisamente de Chiapas de 121 mil 859 docentes. Entre docentes y personal también tenemos pensado personal de las escuelas. Coahuila, 83 mil 979, Nayarit 35 mil 316, Tamaulipas 92 mil 403 y Veracruz 197 mil 430. Junto con ello, estamos ya proyectando los demás estados que ya comentaba aquí el doctor Gatell, que efectivamente ya son por estados. Si bien ellos empiezan el proceso de vacunación, nosotros tenemos actividades previas a ese proceso de vacunación. Entonces, en el caso de estos estados de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Falisco y Aguascalientes, que ahí también está el número de maestros. Nosotros vamos a empezar actividades previas con las pláticas a gobernadores, a la reunión con personal de autoridades educativas el 27, del 27 al 28 de abril, para que tengamos preparado todo lo que es precisamente el proceso y toda la logística para cuando se ya haga el proceso de vacunación ya se cuente con una organización previa. En el segundo momento tenemos lo que es Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, que esos precisamente vamos a hacer actividades previas, que va a ser el 4 y 5 de mayo, que vamos a estar trabajando precisamente con todos los que van a estar involucrados en ese proceso para hacer la organización. Un tercer grupo que viene siendo Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, que van a estar trabajando con actividades previas el 11 y 12 de mayo de este año. Y por último tenemos a lo que es Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Baja California Sur, que eso sería el 18 y 19 que estaremos precisamente coordinándonos con las autoridades tanto de gobierno como de educativas. Y por último tenemos a lo que es la Ciudad de México y Chihuahua, que bueno, precisamente por la cuestión de densidad de población vamos a trabajarlos el 20 y 21 de mayo con actividades previas. Entonces, eso es lo que ahorita tenemos en cuanto a la cuestión de la organización. Y bueno, tenemos algunos contactos que les informamos, son los que van a atender cualquier duda, cualquier situación que haya de inquietud. Ahí vamos a estar atendiendo a sus órdenes, que es precisamente estas páginas. Y ahorita vamos a presentar un video en donde se trabajó precisamente con Campeche, que quiero aprovechar en primera para agradecer todo el esfuerzo que están haciendo nuestros maestros, nuestras autoridades educativas y las autoridades de gobierno, precisamente por iniciar ya el próximo lunes lo que es ya el regreso a clases que ya tantos queremos, ya lo anhelamos y es muy importante para no solamente para nuestra sociedad, nuestros padres de familia, sino muy en especial para nuestros niños. Y yo sí quiero hacer un reconocimiento en el tiempo que estuve de gira o de trabajo ahí con nuestros compañeros de Campeche. Me dio mucho gusto que pese a todas las adversidades que hubo, ellos vieron la manera de no dejar el contacto con sus niños a través de visitas a domicilio, los mismos padres de familia iban a sus casas, a través de voceo o perifoneo. En fin, ellos buscaron muchas estrategias para poder precisamente atender a estos pequeñitos. Y ahorita vamos precisamente a hacer un video, vamos a presentar un video en donde se establece algunas de las medidas que se van a solicitar, que se consideren en los centros educativos para efectivamente lograr lo que pretendemos que sea un regreso seguro, un regreso que tenga toda la posibilidad de que haya esa participación de padres de familia. También hago el llamado a los padres de familia que nos apoyen. No es solamente la responsabilidad de los maestros, también los padres de familia tienen que tener todos los cuidados con sus pequeñitos, desde que salen de casa, de que les tomen la temperatura, de que le lleven su cubrebocas, de que estén atentos a cualquier situación de a lo mejor algún malestar que pueda tener el pequeñito. Ese trabajo colaborativo de que también ya estuvieron ahí limpiando las escuelas, ya tuvimos la oportunidad de verlos, cómo fueron a limpiar las escuelas los padres de familia, a pintar algunas áreas, a estar colaborando, pues eso es lo que queremos como secretaría, que es el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Entonces, si podemos pasar el video, si son tan amables, por favor. En Campeche, el semáforo sanitario está en verde. Campechanas y campechanos, tenemos grandes noticias para ustedes. Regresamos a clases presenciales, pero lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. Recordemos juntos las nuevas intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités participativos de salud escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón. Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa. Filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo. 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Nos volvemos a ver. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte. 6. Martes y jueves la otra parte del grupo. Y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quien hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. 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 Contáctanos en las siguientes líneas.